Bueno, pues empezamos con Fambi. Esta persona que nos engañe es un joven y gran programador. Tiene experiencia con PHP, con JavaCy, Java, Cichar. Y bueno, empezó, cuando terminó de formarse, programando con WIC, me escucho yo. Programándolo para empezar en tiendas online y demás. Y luego, pues, ahora está de compi mío aquí también en Málaga. También programando páginas web con WordPress, con muchas más cosillas. Esta sala que voy a ver, una vez que íbamos alza de Navidad, pero que al final se iba retrasando. Y dijimos, mira, preséntala y si sale, hasta adelante. Y bueno, nada, es un pedazo de burro que se ha metido que os va a explicar cómo va a funcionar el proyecto. ¿Algo más? No. Pues nada, ahí está la selva. Bueno, soy Juanmi, es mi primera vez. Tratarme un poquito con cariño. Y os voy a hablar de Vue y WordPress, ¿vale? Vamos a empezar explicando qué es Vue. Vue es un framework... ¿Alguien ha trabajado con Vue alguna vez? Bueno, dos o tres, unos poquitos. Pues básicamente, Vue es un framework de JavaScript progresivo, que se usa para generar proyectos de corto o largo alcance. Se usa de manera incremental, usando librerías para agregar funcionalidades que vayamos necesitando en función de desarrollo. Vamos a explicar más o menos algunas características de Vue, que son las plantillas, que están basadas en HTML, por lo que son bastante simples. Reactibilidad, que los modelos están basados en objetos de JavaScript, que al ser modificados editan las plantillas. Los componentes, que básicamente es dividir fracciones del código para hacerlos mucho más simples y reutilizables y reutilizar más el código. Y las transiciones. Las transiciones, al editar, insertar o modificar o eliminar elementos del DOOM, se realizan transiciones o animaciones. ¿Por qué Vue y no otro framework? Básicamente, por lo que hemos explicado antes. La simplicidad, que es bastante simple, su curva de aprendizaje es muy corta y es fácil y intuitivo de entender. Usabilidad. La aplicación se puede dividir de la manera que queramos, mientras estemos utilizando el sistema de componentes y el rendimiento. Es uno de los frameworks mejor valorados, ya que es bastante ligero y bastante rápido, con un alto rendimiento. Y ahora, la pregunta muy importante. ¿Por qué Vue y Wordpress? Bueno, básicamente, esto os voy a contar un poco mi vida, y es que en la empresa en la que estoy existía una página, que era una tienda online basada en Laravel y con un blog en Wordpress. Y se realizaba un reaccionamiento directamente a Wordpress. Pero se quiso hacer una refactorización de todo el sitio web. Así que se basaron en nukes. Pero claro, entonces existían dos opciones. Rehacer todo el blog, otra vez, actualizando todo el template y todas las funcionalidades. O poder reutilizarlo todo lo que podamos, aprovechando el SEO que ya teníamos, conseguido mediante el blog. Así que lo que hicimos fue realizar modificaciones en Wordpress para que sea atacado desde la API y poder utilizarlo en una aplicación externa hecha con nukes. ¿Por qué nukes y no view? Básicamente, porque cuando empezamos a realizar este proyecto, view tenía un problema con el SEO, que no ha sido friendly. Así que utilizamos nukes, que ya permitía el uso de SEO. Realizamos alguna serie de modificaciones, uso de plugin, que explicaremos más tarde. Y veremos también algo de código que tuvimos que ir implementando para que funcionase correctamente los requisitos que queríamos en la API. Los plugins utilizados son Gutenberg, que seguramente lo conoceréis ya, ¿no? ¿Todo el mundo ha trabajado con Gutenberg o hay alguien que no? Vale, digo que todo el mundo. Yoast, que básicamente lo utilizamos para poder beber del SEO que teníamos ya hecho. A base de Custofill, para realizar unas pequeñas modificaciones en los POS, por requerimientos de mercado etc. Y CodeSnippet. Básicamente CodeSnippet, ¿le habéis utilizado alguno? CodeSnippet, básicamente, es un plugin que te permite realizar modificaciones en el código. Pero sin tocar lo que viene siendo el archivo del propio Wordpress. Realiza código PHP o JavaScript y lo ejecutas en función de donde vayas creyendo. Es bastante útil porque si la lias, lo puedes activar directamente en la base de datos. O te da opción de volver atrás. Básicamente se usa para no liarla o... Y a mí me gusta bastante porque se puede descargar y exportar a otros proyectos. La creación de los campos personalizados. Como os he explicado antes, tuve que hacer una serie de modificaciones en los POS para poder utilizarlos según las condiciones que teníamos. Una de ellas era POS relacionados, que básicamente es un listado que puede relacionar POS con otros POS. Pero sí, siempre tienen que estar públicos, si no, no podría relacionarlos. El lenguaje del propio POS para filtraros que voy a revisar después es la API. Y el mercado. Básicamente se divide en diferentes mercados y tenía que realizar unos filtros. Ahora voy a hablar de la generación de ruta que tuvimos que realizar para poder consumir la API según los requisitos que nos habíamos planteado. El listado de POS, que básicamente es tener un listado de todos los POS en función del mercado y el idioma. Y si están activos, un POS único que se relaciona según el slug que mandamos, obtenemos el ID del POS. Los metaparámetros, que es lo que he explicado antes, que ya lo teníamos y teníamos que reutilizarlo. Que básicamente con el slug del propio POS recogíamos todos los metaparámetros. Y la vista previa. La lista previa hay un problema con Gutenberg, que es que no podía modificar para acceder a una vista previa en una página externa. Ese es uno de los problemas que no encontramos solución, pero más o menos pudimos encontrar algo parecido. Aquí tenemos una muestra de código que es para mostrar todos los POS. Que básicamente obtenemos todos los parámetros que le pasamos mediante una petición de view. Le pasamos todos los parámetros que necesitamos. ¿Cuáles son? Pues tenemos el lenguaje y el mercado en el que queremos trabajar. Realizamos la query y sacamos todos los parámetros que estamos mostrando ahí. Y aquí está la creación de la propia llamada del endpoint. Para obtener un POS únicamente mediante un slug. Esto básicamente le pasamos en slug y lo consultamos. Ya no tenemos en cuenta el idioma ni el mercado porque realizamos un filtro previo. Y obtenemos el POS en función del slug. Realizamos una búsqueda, una query y obtenemos el slug y los POS relacionados. Que son parámetros que pertenecen al avance custofin. Lo sacamos, recorremos un bucle para sacar los POS, el POS en sí. Y otro bucle para sacar directamente los POS relacionados. Y aquí está otra vez la llamada del endpoint. Y ahora voy a hablar de la obtención de los metaparámetros. Básicamente, para esto estoy utilizando el Yoast SEO. Que ya me he dado los propios parámetros que necesitamos. En un principio. Obtenemos las Keywords, el título y la Meta Descripción. Una cosa es que Yoast, a no ser que sea de pago, no te permite poner más de una Keyword. Esto se puede solucionar si aprovechamos un poquito el Yoast y las funciones que tenemos. Como estoy mostrando aquí, yo pongo punto y coma o coma para poder meter más de una Keyword directamente y no usar el Yoast de pago. Un poquito pirata, pero algo para salir del paso venía bien, la verdad. No hagáis esto en casa. Vale. Aquí ya estoy... Perdón, que me he saltado. Esta es una función que la tengo externa a la de sacar lo que vienen siendo los metaparámetros por sí solos. Lo tengo separado para poder reutilizarlo en varios sitios, si era necesario. Yo tengo la función separada de obtener el post y los metaparámetros porque el renderizado de nux se realiza de forma diferente. Para obtener los metaparámetros realizo una petición previa antes que se renderice el nux para que la araña de Google pueda encontrar metaparámetros. Por eso la tengo en funciones separadas, una llamada a la API y de la otra, pero esta función la tengo así por si necesitáis ponerla en más sitios para llamarla de forma independiente. Para poder reutilizar un poquito el código. Vale. En función del slug que le estoy mandando, obtengo los metaparámetros de ese post en concreto. En caso de que no exista por ejemplo la metadescripción, cogera por defecto la de las dos primeras líneas me parece que era del propio post. Vale. Aquí tengo la llamada otra vez y el código. Mostrar la previa de un post. Como he comentado antes Gutenberg tenía un pequeño problema. Que básicamente era que no puedes modificar en sí el enlace de la preview. Estuve intentando, estuve documentando bastante y todavía no había encontrado nadie respuesta y no habían desarrollado esa función todavía. Por lo que ahora más delante mostraré una función que más o menos puede solucionar ese problema. Vale. Aquí obtenemos, le damos al botón de preview como siempre hemos hecho y obtenemos una id, la id del post. Sacamos la última modificación de ese post. Y sacamos todo el contenido de ese post. Para obtener en sí la preview. Y lo que hacemos en la siguiente función que está aquí, básicamente es obtenemos el link que se genera al guardar el post y lo redireccionamos a nuestro propio sitio con la id del post. Esto ya nos daría, esto ya redireccionaría y con la petición anterior ya nos daría toda la información que necesitamos para mostrar una preview. Bueno, he ido más rápido de la cuenta, pero... Perdón. Bueno, mi conclusión. Hay... Esta es una de las formas de trabajo que hay con View y WordPress. Hay diferentes formas. Una de ellas en sí es compilar lo que viene siendo la aplicación en View y poder utilizarla en un shortcode. Pasando al parámetro. A mí no me gusta mucho esa opción, pero aparte de esa existen dos más. La que os he mostrado y otra que es más o menos similar a esta, pero básicamente generando un template que sea llamada la API utilizando View y PHP. Básicamente genera un template con un index, un function, header y footer. Lo puedes generar todo en base a View y el index lo único que contiene es la inclusión del archivo del app. Básicamente index es el id del app y ya puedes utilizarlo directamente. Para mí, yo creo que una de las formas de trabajo mejor es la he utilizado de manera dentro y de manera externa para consumirlo sin problemas. Es que aquí hay un problema. Ya he terminado. Ha sido breve pero intenso. ¿Por qué se decidió quitar el app y poner...? ¿Por qué? Porque querían refactorizar toda la página. Pasamos a... ¿Por qué? Porque la página en principio no tenía éxito y se decía que era por la estética. Y dice, ya que vamos a cambiar la estética, vamos a cambiar todo el lenguaje. Y al cambiar todo el lenguaje, dicen, ¿por qué no cambiamos directamente a View? Empezamos a informarnos de trabajar con View y empezamos a realizar microservicios para que sean consumidos desde View. Pero claro, no tuvieron en cuenta el blog. Que ya lo teníamos ahí y lo que querían hacer era seguir con una redirección. ¿Qué pasa? Ya tenemos un problema muy serio porque estamos cargando una aplicación en View y después estamos haciendo una redirección a otro sitio. Aunque sea en el mismo sitio, pero es un WordPress, tienes que cargar WordPress. Claro, eso reventiza un montón al usuario. Porque tienes que cargar templates, CSS diferentes, etc. Por eso lo que decidimos es customizar el WordPress con peticiones de la API, ya sea la preview y todo, para que solamente generen contenido utilizando el WordPress que es lo que más formalizado estaba. Y usando Gutenberg. Que antes estuvimos valorando diferentes editores de drag and drop y decimos Gutenberg. Porque era bastante limpio, bastante plano y no había problema para integrarlo. El único problema es que no hemos encontrado de preview. ¿Alguna preguntilla más? ¿Cómo te están en sí presentando? ¿Cómo los bloques? ¿Cómo identificas? ¿Cómo identificas? ¿Cómo? ¿Cómo haces filtrado? ¿Cómo haces filtrado de bloques? ¿En qué sentido? ¿Cómo renderizas? Ah, con un HTML plano y bastante simple. No genera un código extra como en el caso que estuve contemplando de Visual Composer. ¿Y cómo sabes que tiene una lista o una imagen? ¿Cómo identificas en Vue? Básicamente cada componente de Vue se identifica por comentario en el propio HTML. ¿Como el propio HTML? Sí. ¿Alguna cosilla más? ¿No? ¿Terminamos? ¿Aplausos? ¿Aplausos? Aplausos. ¡Aplausos! Gracias.